Les doy la bienvenida a este cuarto video donde vamos a seguir desarrollando el tema del dolo. En esta oportunidad consideraremos las clases o tipos de dolo, esto es, el dolo directo, el indirecto y el eventual. La primera forma de dolo es el dolo directo o también llamado de primer grado, donde el sujeto actúa con intención, queriendo el resultado, y además queriéndolo a través del manejo del curso causado. En este caso, puede ser que lo querido sea con o sin plan previo, puede surgir un dolo instantáneo, por ejemplo, yo no tenía intenciones de robar, pero llegado un momento determinado me surge esa idea de hacerlo y lo concreto. Otra cuestión es que el resultado que busco con intención puede ser la meta final o simplemente un medio para lograr otro resultado. Por ejemplo, en el ejemplo que allí tenemos, esta persona está matando con dolo directo a otra persona, pero puede ser que su intención sea cobrar el seguro o su herencia. Una tercera cuestión es que, aunque no se represente el resultado como seguro, sino como probable, igual se actúa con dolo directo. Puede ser que esta persona, que esté disparando de mucho más lejos, no tenga buena puntería y lo sepa, y no sabe si con su tiro va finalmente a asestar y matar a quien quiere matar. Pero esto es irrelevante. Lo importante es que su intención está dirigida a matarlo, aunque después es repentino. Por último, según la posición dominante, hay delitos que solo admiten dolo directo. Un segundo tipo de dolo es el conocido como dolo indirecto, dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias. El ejemplo típico de este caso es el de querer poner una bomba en el auto del presidente para matar al presidente, pero esta persona que coloca la bomba sabe que ese auto va a estar conducido por el chofer y que ambos van a morir con seguridad. En el caso, esta persona actúa con dolo directo respecto del homicidio del presidente y con este dolo indirecto respecto de la muerte del chofer. La realidad es que, como dicen Dona y Rigi, hay intención también de matar al chofer, aunque incluso este sujeto sienta pena y lástima por la muerte de este sujeto, pero en definitiva la asume como una consecuencia necesaria. Por eso, en este sentido, ellos no marcan una diferencia respecto del dolo indirecto. Otro supuesto de este dolo de consecuencias necesarias o indirecto es cuando un sujeto apuñala a una mujer embarazada sabiendo que está embarazada, caso en el cual, por supuesto, que tiene por seguro que matará a la mujer y también matará al bebé, al bebé en gestación. Obviamente, respecto del bebé, estará actuando con este dolo indirecto y respecto del apuñalamiento de la mujer, con dolo directo de matarla. Un caso diferente de dolo de consecuencias necesarias, se dio o se puede dar en este caso, un caso conocido como el caso Tomás, en el cual se coloca una bomba en un barco para que cuando zarpe y esté en un determinado lugar explote y con eso se hunda. La finalidad de quienes colocan la bomba en rigor es lograr ese hundimiento para cobrar el seguro, pero en ese caso lo que asumen es que con seguridad va a haber muertos en ese naufragio y no les importan esas muertes y las asumen como consecuencias necesarias de su accionar dolos. Por último, el tercer tipo de dolo es el conocido como dolo eventual. Para explicarlo vamos a usar este ejemplo. Tenemos dos personas que van en sus autos corriendo una picada, aclaro que en nuestro Código Penal hoy ya correr picadas es un delito autónomo, pero dejando eso de lado vamos a analizar la cuestión como un homicidio que se produce en ese escenario. La cuestión es que uno de los que vienen en su auto, que además viene rezagado, advierte que una persona está por cruzar desde su lado y se da cuenta que puede matarlo, pero también asume que si desacelera va a perder esa carrera y entonces decide seguir acelerando sin importarle que esta persona finalmente cruce y lo pueda atropellar y matarlo, lo que al final efectivamente sucede. Aquí se habla de que esta persona actuó con dolo eventual. Este dolo eventual es justamente el haber asumido esto como se lo representa y lo asume sin importarle entonces que en definitiva suceda. Aplica esta fórmula desarrollada por Frank para definir este dolo eventual. Esta fórmula dice, sea así o de otro modo, ocurra esto o aquello, en todo caso yo actúo. Hay diferencia en el proceder asumiendo ese resultado. Un ejemplo que nos brindan Hilgendorf y Valerius ejemplifica claramente estos tres tipos de dolo en un caso. La idea es que el ejemplo transita por este andáñito. Para lesionar al vecino, esta persona le tira una piedra a través del ventanal cerrado. Sabe que obviamente para poder asestarle el golpe al vecino tiene que romper el ventanal para que la piedra pase a través de él. Además, al hacer esto, este vecino ve que hay un auto estacionado debajo del ventanal y asume que puede ser que los vidrios que caigan dañen a este auto. Lo que efectivamente sucede. Bueno, en este ejemplo se verifican los tres tipos de dolo. En primer lugar, hay un dolo directo respecto de la lesión corporal al vecino. Y en este sentido, como recién vimos con los disparos, es irrelevante que se parta de la idea de que acertará o no, porque puede tener mala puntería y no pegarle al ventanal. Respecto del ventanal, justamente lo que hay es dolo indirecto. Quiere romper el ventanal como algo, una consecuencia necesaria de su accionar para poder lesionar a su vecino. Al respecto, no incide que no desee el resultado, no es que está feliz con romper el ventanal, simplemente que sabe que para lograr su meta tiene que romper efectivamente ese ventanal. Y por último aparece el dolo eventual respecto al daño del vehículo. Porque el sujeto se representó esta posibilidad y siguió actuando, asumiendo ese resultado, aprobándolo. Y ahí, en esa aprobación, es una de las fórmulas que utilizan las teorías que permiten distinguir entre dolo eventual y culpa consciente o con representación. Para completar el panorama vamos a considerar también alguna reflexión de Roxin. Respecto del dolo directo de primer grado, él alude que, bajo el concepto de intención o propósito, cae lo que el sujeto persigue. Esto es justamente el dolo directo. En cuanto al dolo indirecto de segundo grado, son aquellas conductas en las que quedan abarcadas todas las consecuencias que, aunque no las persigue, el sujeto prevé que se producirán con seguridad. Aquí, en el caso que recién veíamos, obviamente el sujeto sabe que para poder pegarle y lesionar al vecino, tiene que romper la ventana. Y finalmente, con dolo eventual actúa quien no persigue un resultado, al igual que con el dolo de segundo grado, tampoco lo prevé como seguro, ahí hay una diferencia con el dolo de segundo grado, sino que solo prevé que es posible que se produzca, pero si darse ese resultado de producirse, lo asume en su voluntad. También aquí, la fórmula de asunción es otra de las fórmulas que utilizan las teorías para distinguir entre dolo eventual y culpa consciente o contrapresentación. La cuestión es que solo en el dolo directo del primer grado hay intención, de modo tal que, para la teoría de la voluntad, este es el único caso que se corresponde con lo querido. Como señalé, en el caso de Rí y Dona, el dolo de consecuencias necesarias, en el fondo también lo advierten con intención, así que desde esa perspectiva no hay diferencia. El tema es la diferencia entre este dolo directo y el dolo eventual, como el caso recién de la explicada que mencionábamos. Obviamente, en ese caso, no hay intención de matar, este sujeto no tiene intención de matar al peatón que cruza. Con lo cual, para afirmar que hay dolo, tenemos que hacer algún correctivo respecto de lo que sostenemos para el dolo directo o incluso para el dolo de segundo grado. Esos correctivos los brindan ciertas teorías y van por el lado de que se ratifica ese resultado, se asiente ese resultado, se es indiferente frente a la posibilidad de que se produzca ese resultado, se lo asume, se lo aprueba, en fin. Una serie de correctivos que permiten afirmar finalmente que aquí también hay dolo, un dolo eventual. La cuestión es que se torna muy dificultoso distinguir entre dolo eventual y culpa consciente o culpa con representación, que es lo mismo. Esta forma de culpa consciente o con representación en rigor es la forma de culpa más grave. Después está la otra forma de culpa, que es la culpa inconsciente. La cuestión es que esta distinción, esta frontera entre dolo eventual y este tipo de culpa se vuelve viscosa, ese dolo eventual para algunos termina siendo la forma de dolo más leve, y a consecuencia de que la consideran más leve merece un trato menos severo. Por ejemplo, para Mauricio Ligi, en cambio para Stratenberg, no merece un trato menos severo, pero obviamente es una forma de dolo. La cuestión es entonces ver cómo vamos a poder distinguir entre dolo eventual y culpa consciente o con representación, y a ese tema nos vamos a dedicar en el próximo video. Los espero entonces. Muchas gracias. Ahí los veo. Gracias. 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 Gracias.